Miro a cada uno de vosotros y veo las cicatrices de esta guerra larga y terrible. Si esta noche morimos, la humanidad muere con nosotros. Las máquinas han enviado un Terminator a una época anterior a la guerra para matar a mi madre, Sarah Connor. Déjame salvarla. En la época en la que vas, estaba asustada y era débil. Cuida de ella, Kyle. Si quieres vivir, sube. Esto no está bien. John me ha enviado para salvarte. Del Terminator que mandaron para matarme, pero ya nos hemos ocupado de él. ¿Nos? Te he estado esperando. Todo ha cambiado. Podemos evitar que comience el juicio final. ¿Dónde está? Volveré. ¿Qué? ¿Qué? Volveré. Te heiten. Polveré. Gracias.